Y pasaba todos los días, flaco, mal vestido. Era un soldado. Se hizo mi amigo porque un día nuestras sonrisas fueron iguales. Le enseñé mis muñecas. Él sonreía. Había hambre en su risa. Yo pensé que si le regalaba unas gorditas de harina, haría muy bien. Al otro día, cuando él pasaba al cerro, le ofrecí las gordas. Su cuerpo flaco sonrió y sus labios pálidos se elasticaron con un, yo me llamo Rafael, soy trompeta del cerro de la iguana. Apretó la servilleta contra su estómago helado y se fue. Parecía por detrás un espantapájaros. Me dio risa y pensé que llevaba los pantalones de un muerto. Hubo un combate de tres días en Parral. Se combatía mucho. Traen un muerto, dijeron. El único que hubo en el cerro de la iguana. En una camilla de ramas de álamo pasó frente a mi casa. Lo llevaban cuatro soldados. Me quedé sin voz, con los ojos abiertos, abiertos. Sufrí tanto. Se lo llevaban. Tenía unos balazos. Vi su pantalón. Y hoy sí era el de un muerto. Con este fragmento de cartucho, Nelly Campobello relata el paso de la Revolución Mexicana al norte del país. En este librero de Gaceta 22, te contamos más sobre la pluma y los pasos de una figura pionera en el ballet nacional. Visita gacetamigos.canal22.org.mx Y síguenos en Instagram, como arrobaGaceta22.